¿Por qué cuesta tanto buscar esto? No me lo creo, tiene que estar en algún sitio ¿Por qué cuesta tanto buscar esto? A ver... Vale, a ver... Esto lo tengo 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 Por favor Regreso al centro comercial Esto lo tengo 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 Yo me lo voy a tener que... Solo existe en tu imaginación Bueno, en nuestra imaginación Porque me dirás tú que no ves esto Es que Te lo juro Me está rayando, tío Voy a ver el vídeo En plan Me voy a quedar aquí hablando de chill Mientras tal Porque encima Los cabrones han puesto aquí Una mierda de esta Que si clico Me sale Un Un anuncio Así que Nos toca Tragar El vídeo entero Son dos minutos Menos mal Va a ver No me jodas No me jodas Ay, Dios Ay, Dios Estaba aquí todo este tiempo No me jodas No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vámonos! ¡Buen coche! ¡Y yo voy a caminar! ¡Gracias por ver eso! ¿Una algo? ¡Haba creado! ¡Gracias por ese blupper! ¡Vale, vamos juntos! ¡Wow! ¡ Nunca han hecho esto antes, ¿por qué? Yo solo tomé la clase de las chicas. Bueno, creo que mis chances son mejor en mi propio. Bien, aquí, te déjame. Uh, gracias. ¿Qué más? Voy a abrir la puerta para ti. Podemos volar a City Hall and Style. Ok. No, no, no. No, no, no. Baby, you're in the way! Correa! Yeah! Oh! 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 Surpresive fire! Ok. Oh, yeah. Uf! Uh! 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 ¡Gracias! Me encanta esto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!